bueno pues buenos días buenos días a la gente que nos empieza a seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales estamos transmitiendo en vivo desde sombrerete zacatecas méxico estamos aquí en la colonia las playas aquí se le conoce o frente a la escuela margarita masa y también a las oficinas de la comisión federal de electricidad denuncias anteriores que no se habían atendido y que esto estaba propiciando un verdadero peligro atención con esto luego minimizan las denuncias que hacemos a través de esta plataforma las minimizan pero nosotros tratamos siempre de salvaguardar de dar la denuncia en tiempo y en forma para que no ocurra ningún incidente un accidente que se pueda lamentar más adelante pues aquí estamos observando las atenciones del propio presidente municipal ramiro hinojosa rh y vea nada más atendiendo las denuncias usted puede observar el cable que estás ya estaba sobre encima esto estaba propiciando cortos en la colonia los niños que vienen aquí a la escuela padres de familia es una calle muy transitada y se estaban minimizando estas denuncias usted va a poder observar mire para que vea que no le mentimos vea el cable el cable el cable de la luz usted lo está observando unas partes pelón y esto pues nadie hacía nada al respecto hoy vea la camionetas así pasaban luego se ganchaban y eran constantemente cortos oscuridad y la gente denunciaba y no se hacía nada al respecto hoy aquí está el departamento de alumbrado público la gente haciendo una zanja más honda para evitar cualquier tipo de incidente o peligro le voy a mostrar para que ustedes la gente que no me sigue vea el cable créame dígame y deme su punto de vista que puede pasar con un niño que son cientos de niños los que pasan por aquí que puede pasar que un niño de cómo son inquietos e imperactivos vengan llegar en un cable pero así está así está encima estaba el cable usted lo está observando así está vea las pegazones esto propicia bueno pues que luego haya fugas de luz que salga más caro el recibo ocasiona muchas cosas pero lo elemental es que un niño no vaya a sufrir ningún percance dios nos libre y aquí están los de alumbrado público atendiendo van a usted está observando van a hacer el orificio la rejilla o como usted le guste llamar más onda y a puro pulmón bueno a cincel llamarro amaso para que no vaya a haber ningún accidente y también para que no vaya a haber constantes apagones que luego son aprovechados por los amantes de lo ajeno y así con esto la gente que tenga mayor seguridad y sobre todo que confíen porque está se están atendiendo todo tipo de denuncias y el llamado pues vaya que se ha hecho y se están atendiendo las denuncias en drenajes estamos observando en las distintas colonias ayer subía una denuncia yo sobre un drenaje allá en la calle es que es en la santiaga prolongación que es gonzález ortega y alguien me decía si ese drenaje tiene dos meses o tres meses o cuatro y nunca y nunca hicieron nada porque hasta ahora y yo le respondo a esa mujer que hizo ese comentario yo se lo voy a responder amablemente le voy a decir simple y sencillamente porque les valió madre en la anterior administración y hoy le hacemos la denuncia porque sabemos que van a hacer el cambio que es las denuncias las están atendiendo y que esto viene a beneficiar a la población en general y sobre todo se salvaguarda la integridad de todos los alumnos de esta escuela y de la gente que por aquí transita ahí pasa la basura oiga si pasa la basura ahí a ver vamos a investigar porque este tipo de acción usted la está viendo ok déjeme lo investigo porque pues también nomás venir dejar la basura ahí a lo lírico tampoco no y usted lo está viendo la gente no le conviene que vengan y dejen los montones hay de basura si la camioneta no pasa hoy es lo que yo siempre he dicho hay que tener la cultura si hoy pasa la camioneta venga y tráquela en tiempo y en forma van a pasar los perros y van a ser un verdadero desmadre no tenemos cultura y usted lo está viendo y a darle alumbrado público haciendo su trabajo atendiendo las denuncias que bien bien por ellos y ahí está la zanja las pegazones a mí me llama la atención como tanto tiempo estaba por encima la la manguera las pegazones de los cables a la gente que sabe de estos asuntos ojalá y me dieran su punto de vista adelante su punto de vista sobre cómo se están haciendo ya las acciones tomándose cómo están buen día atendiendo las denuncias y con lo que dejaron yo le digo se está trabajando con lo que dejaron es más a lo mejor hasta la herramienta es hasta prestada no chobo si o no es prestada hasta la herramienta no chobo vean nada más mi boca con el dedo así con la rayita me meto el dedo a la boca y le hago otra vez no pues si dejaron no dejaron ni los cajones oigan pues aquí está empiezan con el pie derecho atendiendo las denuncias ya cansados de hacer denuncias y no se atendían no tenían el material mire ahora aquí están trabajando qué bueno qué bueno palomita palomita y le digo nosotros estamos atendiendo todas las denuncias todas las denuncias subimos ayer ojalá en el departamento de obras públicas también allá en la gonzález ortega prolongación gonzález ortega a un costado donde se termina la escuela independencia ese drenaje que huele pero sabroso sabroso que huele ese drenaje se atienda se atienda el llamado también por ahí transitan cientos y cientos de alumnos colegio de bachilleres escuela secundaria técnica número 8 barrio de la blanca barrio de la santiaga el cerro gordo y es una contaminación una infección para un niño cálmese y eso es lo que no quiere el presidente municipal eso es lo que él no quiere que no haya ningún impedimento que no haya ningún pretexto para que no se atiendan las denuncias y los departamentos pues hay que darles las herramientas necesarias porque luego no se puede exigir si no tienen la herramienta pero aquí quienes están al frente de los departamentos están buscando las formas y las normas de atender las denuncias no hay oiga pues este no 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 vamos a buscarle soluciones no pretextos porque se me hace que la gente quedó hasta la remadre de que llamada tras llamada y no se atendieron oiga gracias a Dios hay gente comprometida con su trabajo y haciendo 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 y atendiendo las denuncias ¿verdad? en tiempo y en forma ¿estamos? eso me da para arriba pues aquí estamos nosotros estamos en el barrio La Palmilla esto es barrio Las Playas a un costado de la escuela Margarita Maza y hacemos el llamado respetuosamente para que no hagan lo que hizo esta señora no sé si hoy pasa el camión recolector de basura la acaba de traer yo le digo da tristeza yo se lo tengo que decir yo no me escondo que vengan y dejen la basura ahorita vienen los perros y van a hacer un verdadero desmadre y a los vecinos no les conviene que tener toda la basura aquí tirada ustedes lo vieron y eso es lo que debemos de cambiar eso y si me critican porque la saco al aire cuánto lo siento cuánto lo siento porque aquí es un verdero desmadre y es una contaminación para nuestros hijos y las señoras que me digan me den su punto de vista quienes traen a sus hijos a la escuela ¿qué opinan? que vengan y sus hijos estén un regadero de basura debemos hacer conciencias de verdad es por el bien de nosotros mismos de nuestros hijos saquemos la basura cuando vaya a pasar el camión recolector ¿cómo anda? buen día ánimo gobiérnense pues aquí ojalá ya hacemos el llamado también al departamento de obras públicas que me hablen fíjense nada más que me hablen si van a atender la denuncia del drenaje de ese de la escuela de independencia que subíamos ayer también me hablaban de otro drenaje que están saliendo los churrobuscos que huelen pero sabroso por el bien de la gente por el bien de los hombre ojalá aquí el departamento de alumbrado público palomita ánimo micone una canción amigo mesero es viernes es viernes viernes de caguamas pues el sol está plomo el sol está plomo y nosotros seguimos llevándole la información completita saludotes así es que aquí andamos ¿qué piensan? ¿qué opinan ustedes? su punto de vista es de suma importancia su comentario bueno o malo pero con respeto hombre con respeto buenos días chago saludos desde Houston Isabel Ramírez chago pues acá por la colonia La Blanca hay un tubo tapado de drenaje en la calle en la calle Alameda bueno en la Blanca la Alameda es ahí por la calle González Ortega no a un costado de la de la escuela independencia que subí de drenaje no Celso Maldonado qué barbaridad qué opinan que se estén atendiendo las denuncias que no me están dando largas y a un departamento que esté trabajando le vamos a dar conforme saquen las denuncias su paloma le vamos a dar su techalotazo saludos esa calle siempre vienen y avientan la basura Elison Pérez si no ya lo vi ya lo vi mi Elison Pérez esto es lo que no cómo anda viejón saludotes saludos a la familia Jaques a don Gerardo Jaques saludotes pues ahí está usted lo vio qué pasa la basura ahorita voy a hablar al departamento de limpia para que ustedes vean yo tenía me mandaron un rol estaba viendo un rol de la basura y no pasa pasa más tarde y respetuosamente con todo el respeto del mundo vamos a cambiar todos es lo que yo le decía si empezamos con estas acciones los perros vienen y desarticulan rompen destrozan la basura y se hace un basurero y aquí hay mucho transitar de niños pensemos en nuestros hijos pensemos recuerden que los valores se maman del seno familiar y no dejarle toda la responsabilidad a los maestros se empieza por la casa y aquí lastimosamente no fue así y ustedes la vieron qué les puedo decir pues ahí está a puro pulmón haciendo la cejilla la rendija más honda para para que evitar un accidente que de luego podamos estar diciendo lo hubiéramos hecho no el hubiera no existe bien por el departamento de alumbrado público aquí están trabajando seguimos nosotros informando de aquí que también vamos nos han solicitado algunos apoyos vamos a hacerlos llegar mientras la gente del departamento de alumbrado público ahí lo están viendo no dejaron nada de herramienta no sé a dónde estarán hombre pues trabaja con lo que hay y vea las condiciones vea las condiciones para que después no digan chavo eres bien exagerado ah mijo no te lo deseo ah mijo no te lo deseo que alguien de tu familia al que se tropiece que lleve las manos en la bolsa y que te acabes de poner los dientes la placa que te costó 10, 12 mil pesos y se parta uno su madre que sígueme criticando que un niño agarre el cable es luz eh 110 la agarre y qué pasa ándele mire vean nada más tanta pegazón ay padre santo pues ahí están se está siguiendo el trabajo y las indicaciones por parte del presidente municipal licenciado Ramiro Hinojosa ah guay guay un telebre jereme de ahí pues yo no sé ni quién va ni quién viene como me la ponga no le atima ánimo viejones sale saludos